¡Suscríbete al canal! Esta es mi familia, somos la familia Cortes-Cos, mi hijo Agustín, mi esposa María Elizabeth, mi hija Dina Elizabeth Cortes-Cos. Empezamos visitando así los ancianos en el Hogar de la Misericordia y pues todos siempre en familia, empezamos a ir a visitarlos, vimos que había muy bonita convivencia, estuvimos con los ancianitos. Y cada vez que se puede pasemos sus visitas a ellos, convivimos con ellos. Nosotros empezamos desde muy chicos porque nuestros papás nos inculcaron esos valores de ayudar siempre sin esperar nada a cambio. Estamos conscientes que existen muchos problemas sociales como la delincuencia, la discriminación, las injusticias. Y sabemos que todo es por falta de educación. Hay violencia porque no hay valores. Yo creo que el trabajo que hemos realizado en familia nos ha traído satisfacciones muy importantes, entre las que destacan principalmente yo creo la unión familiar. Y nosotros, el lugar al que va uno, el lugar al que vamos todos. Entonces, acción que hace uno, acción que ayudamos todos. Entonces, aprendemos demasiado entre nosotros mismos, nos apoyamos mucho y yo creo que es la satisfacción que nos ha dejado principalmente esto. Nosotros siempre hemos hecho alguna labor de asistencia, de beneficiencia, pero lo habíamos hecho al inicio como algo que nos gustaba, algo que nos daba a nosotros una satisfacción. Después de que se nos viene una contingencia a nosotros, como familia, a nosotros, y que recibimos apoyo, entonces sentimos ahí, vemos la necesidad, vemos cómo se siente la gente al recibir un apoyo. Entonces, de ahí partimos, vamos a continuar con esto, esta es nuestra labor, esto es lo que nos gusta, esto es lo que nos ha mantenido unidos y pues vamos a seguir. Tenemos un lema, mientras estemos vivos vamos a necesitar todos de todos. Somos la familia Ruiz Medina. Su servidor, licenciado Francisco Ramiro Ruiz Sanchondo. Francisco Ramiro Ruiz Medina. Y María de Jesús Medina Maldonado. Bueno, empezamos esta labor como Santa Claus, su servidor, y el duende, Chacarón Macarrón. Viendo a los niños de escasos recursos, pues nos nació la idea de repartirles regalos, empezamos a ir al hospital universitario, después a Francisco le nació la idea de ser... Payasito. Payasito. Entonces, pues ya después empezamos como payasitos, claro, siempre apoyados por mi esposa, mi señor esposa. En todo nos ha ayudado, desde envolver los regalos hasta ayudarme a cargar el costal, a llenarlo, el costal de Santa Claus. Pues nos ha enriquecido mucho todo lo que hemos aprendido, todo lo que hemos tenido de parte de la gente, ¿verdad? De los ancianitos en los asilos, de los muchachos, de los niños, o sea, no se puede describir, ¿verdad? Todo lo que ellos nos proporcionan. Las rutinas siempre las hacemos sin malas palabras, sin doble sentido, sin burlarlos de la gente, y es el primer valor que les mostramos a los muchachos. Ustedes tienen la capacidad de reírse y con ese valor natural del respeto hacia los demás. Los valores hay que seguirlos fomentando con nuestros hijos, empezando en el hogar, y todos los días alimentar a nuestros hijos del valor del respeto y del amor. Si no les hablas tú como padre, o tú como hermano, a tus hermanos, a tus hijos, de estos valores, si no los fomentas, se van a ir empolvando y se están olvidando. Y es muy importante para nuestra sociedad que los tengamos, los conservemos, los alimentemos cada día para mantener unidas a nuestras familias, así como nos han unido a la nuestra. Gracias. 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 Gracias.